¡Muy buenas a todos! Soy GreninGay y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Sobendelixin Grand Cross Y en el día de hoy chicos lo que os traigo es básicamente como habréis visto ya en el título del vídeo Pues todo lo que va a llegar con la celebración, campaña de Halloween a la global, ¿vale? Como estaréis viendo en pantalla Esto es básicamente, ¿cómo decirlo? Como el logo de las skins que habrá en la tienda cuando llegue a la global, ¿no? Solo que en vez de letras japonesas pues lo tendremos en inglés o en español, ¿vale? Y por ejemplo aquí tenemos lo que vendría siendo una Ellie Y aquí tendremos por aquí lo que vendría siendo una Elizabeth versión loba, furro, ¿vale? Una Diane furro Y bueno, vamos a ir viendo Tenemos también aquí esto, me interesa sobre todo la Merlin, ¿vale? La Merlin que está muy, muy, ¿vale? No puedo decir más El Gopher que también mola Y vamos por aquí Tenemos ofertas, ¿vale? En esta obviamente vamos a tener ofertas Estas fueron las ofertas que hubo lo que vendría siendo en JP, ¿vale? Y veremos a ver si las cambian o las dejan igual Como veis muchas copas de demonio De cálices de demonio Muchos objetos para subir lo que vendría siendo El despertar de cada héroe Mucho oro también También tenemos por aquí Más cálices de demonio También tenemos más objetos de despertar Y más oro Y la waifu Ereinsu Y aquí No sé si le pondrán esta skin Tipo que se pueda conseguir o algo Molaría también que se pudiera conseguir la de Ereinsu Pero no sé si lo harán, la verdad También tenemos por aquí Esto de aquí raro Que supongo que será algo Algún tipo de De icono De logo O algo así En cuanto a la celebración de Halloween La verdad es que no tengo ni idea Pero ahí está, ¿vale? Luego tenemos lo que vendría siendo A lo mejor Puede que esto sea Una caja secreta Tipo que tienes que abrirlo con cofre O algo así Del Solo que de temática Halloween Puede ser algo de Por el estilo La verdad es que no estoy muy seguro, ¿vale? Pero aquí lo tenemos Luego ya empezamos con Las skins, diría yo Aquí está Tenemos la skin de Slayder Creo que se llamaba No me acuerdo nunca muy bien de su nombre Pero aquí está Está muy, 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 muy guay Tío No me acuerdo de cómo se llama El tío este De El asesino este Pero Sé la referencia Con la máscara La El tema de la ropa La cuchilla No sé Está muy guay Pero es que Yo creo que es una referencia Tío A una de unas películas A un esto de De las películas de miedo Tío Pero no No me sale ahora mismo Luego tenemos aquí Lo que vendría siendo A Van Pero como si fuera Una especie de Zombie Frankenstein O algo así ¿Vale? Que es una skin Que obviamente Mola Bastante Luego tenemos a Lo que vendría siendo Otra skin Por aquí Que madre mía Madre mía La skin De Merlin Demon De verdad La skin De demonio De Halloween El disfraz De Merlin Madre mía De esto Waifu Ever Os lo juro Porque la estáis viendo aquí Con un trozo de madera Que diréis Bueno Bueno Luego cuando la veáis En el juego Es que flipáis Flipáis Y si no tenéis No sois Pay to win O sea Pay to win A ver Si no sois de meterle dinero Al juego Mejor dicho ¿Vale? Porque lo otro suena como muy De aquella manera Si no sois de meterle dinero al juego Porque obviamente esta skin Creo que se podrá comprar Por 27 euros Esperaos a que salga Dos semanitas O así Creo que era En la tienda Por diamantes Y os gastáis 90 diamantes En esta skin Guardaos por lo menos 90 diamantes Para esta skin Que renta Tanto Visualmente Como Para la personaje Ya que es una skin UR ¿Vale? Luego tenemos otra skin Porque es que Tío Es que de verdad Es una absoluta pasada La skin esta Esperemos que no la nerfeen En la global Y con nerfear Me refiero a Censura Vamos a lo que vendría siendo Esta skin de aquí Que es la skin De King Valga la redundancia La skin de King Está muy guay Tío Haciendo una referencia A Jack ¿No? El Green Lanter Este Green Lanter No Ese es el de Green Lanter Ese es el de La liga de la justicia No, no, no El Ya sabéis lo que os digo El Jack Tío El de la cabeza Del truco Trato El de la tradición Esta de Halloween Tío El cabeza calabaza Pues es King Tío Y mola Mola muchísimo Tío Mirad Mirad Lo que vendría siendo Su lanza Tío Mirad que guapa Sobre todo Me flipa El tema de la cabeza Tío Que es una calabaza Y tal Y es que Eh Dices Que skin Pero A lo mejor A la primera de cambio No te lo crees Porque es que Ves esto Ves esta skin Y parece Totalmente Un skin Un skin Totalmente Distinto Un personaje Totalmente Distinto Mejor dicho Porque un skin No Un personaje Totalmente Distinto Aquí Tío Porque es que No se le ve Nada de la cara A lo mejor Si lo sabes Que skin Porque claro Luego cuando vas A la hora del pvp A la hora de combate O lo que sea Pues está flotando Ahí con su lancita Y tal Entonces ya dices Este skin No es un nuevo personaje Ni muchísimo menos Obviamente Luego tenemos A lo que vendría siendo Eh Diane Diane furra O Diane lobito O como queráis llamarla Vale Pero tenemos aquí Una Diane Que Aú Aú Mamma Aú Mamma mía Eh También También está muy chula Las skins de Halloween Sin duda Están muy muy Pero que muy chulas Pero no está bien Si las meten de nuevo En JP Vale Tengo la curiosidad De si en JP Meten esta celebración De Halloween Vale O sea Meten una celebración De Halloween Pero con estas skins También tipo Que vuelven a la tienda Y tal Veremos a ver Porque si no Si no Los de la global Ir preparando diamantes Porque como sean exclusivas Compradla Compradla Porque madre mía Eh Es que claro Mirad a Diane Tío Es que es súper Kawai Súper Kawai Y A ver Furra Pero furra o no Si es exclusiva Ya me entendéis ¿No? No sé Me mola bastante Ahí con el collar y todo No sé Está Está guay Tío Está guay Supongo que solo una Diane Tipo Que no es para Diane gigante ¿No? Porque una Diane gigante Con este track Sería como Bueno 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 Yo creo que es una Diane Más que nada La pequeña ¿No? La Diane pequeñita y tal Tipo matrona Y todas esas Diane Dudo que sea la grande Pero si es la grande Que sea bienvenida La verdad Luego tenemos por aquí Al Gother Kun Que también viene muy bien Tener skins con Gother UR Ya que Gother básicamente Hace falta Skins siempre ¿Vale? O sea Por lo menos 5 UR ¿Vale? Y sobre todo también Para el tema del pelo ¿Vale? Para el tema del arma Eh Yo si A lo mejor Si fuera vosotros Si no gastaseis dinero Yo le compraría Porque el torso Yo creo que tengo Yo por ejemplo En mi caso Tengo los 5 torsos De Gother UR ¿Vale? Tengo lo que vienen siendo Los trajes Y ahora De cabeza Le compraría la cabeza Porque tengo solo como 2 o 3 UR Y de De armas Le compraría también La suya UR De esta de Halloween Debido a que También tengo como 2 UR A lo mejor O 3 ¿Vale? Hay poquitas Armas así De Gother UR y tal Y yo que sé Al fin y al cabo Renta ¿Vale? Y ahora vamos con la sorpresa ¿Vale? Que esto también Debería de llegar En esta celebración De Halloween O no sé si es por la celebración De Halloween O lo que sea Pero también Debería de llegar Muy 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 Pero que muy pronto Junto Con la celebración De Halloween En teoría Según con lo que leí En la nota del parche De desarrollador ¿Vale? Que tenéis el vídeo También en el canal Diría que va a llegar Esto ya Preparaos Preparaos Agarraos a las sillas Bien fuertes Ahí está Agarraos Agarraos El No pero En serio Se viene 3 2 1 Aquí está chicos Skins De colegialas Tanto del Derieri Como que Creo que va a haber Otras waifus ¿Vale? Porque no dudo Que sea solo Derieri La verdad Pero que va a haber Skins Tema de De colegio Tal De school Y va a molar Bastante Sobre todo Derieri Derieri Le hace falta Porque tiene la skin Suya propia UR Tiene la skin De la Derieri verde Tiene la skin UR De la tienda Tiene la Y va a tener La skin Esta de colegial La que ya son 4 Le faltaría Una skin Más Para tener Las 5 UR Y aparte De cabello Creo que solo Tiene 1 2 3 3 UR Con esta 4 UR Diría yo Si no me equivoco 1 2 Si tiene 4 UR Con esta De brazo Tiene 1 2 1 2 Estoy pensando ¿Vale? 3 Creo que también Con esta Tendría 4 De brazo UR Y faltaría Pues una skin Más entera De Derieri ¿Vale? Que no sé si Ya la han sacado Porque no estoy Muy al tanto De todas las skins Que tiene No te lo voy a negar Pero diría que solo Tiene 4 skins UR ¿Vale? Y ya además Se la ponéis SSR O lo que sea ¿Vale? Pero al fin y al cabo Ya saldrán ¿No? Que Todo sale No os preocupéis Que Nectomaburu Ya la sacará tarde o temprano Y en fin chicos Hasta aquí el vídeo Era un vídeo informativo De lo que llega Con la celebración nueva De Halloween O de lo que Debería de llegar ¿Vale? Debería de llegar Y Ya sabéis que No trabajo En Nectomaburu Pero Está ahí ¿Vale? Está ahí Puede que llegue Puede que no Ahí se queda ¿Vale? Y en fin chicos Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya ayudado Que os haya informado Que es lo importante Y ahora sí que sí Aquí me despido Y Y nada Espero que Os haya gustado Las skins Contadme aquí abajo En los comentarios Lo que os parecen Si ahorraréis Para lo que viene siendo La Merlin Demon Que mola muchísimo Y nada chicos Ahora sí que sí Un saludito Like Suscríbete Para más contenido De Seven Delicine Gran Cross Y ahora sí que sí Nos vemos en un siguiente vídeo Un saludito Y Adiós ¡Suscríbete!